Hola, soy Carlos y en este video te voy a enseñar a gestionar todas tus fotografías de tu iPhone, iPod o iPad mediante iCareFone. Este software, este programa estará en el link que les dejo en la descripción del video. Una vez dentro del programa conectamos el dispositivo y vamos a darle clic al apartado de gestión para poder visualizar todo el contenido de nuestro dispositivo conectado. Aquí en gestión vamos a poder visualizar todas las fotografías que nosotros tengamos en nuestro dispositivo. También vamos a poder visualizar los álbumes. Recuerden que los álbumes es como el orden, las carpetas de cada una de nuestras fotografías. De igual forma nosotros podemos darle clic al logo de la imagen para poder acceder directamente a las fotografías o a los puntos suspensivos para poder acceder a este contenido. Tanto de las fotografías como de los álbumes. Es importante tener en cuenta que si le damos clic a la sección de fotos vamos aquí a poder visualizar todas las fotografías. Pero en la sección de álbumes vamos a poder visualizar que tenemos un mejor orden para poder localizar las fotografías. Vamos a tener una separación. Entonces nosotros podemos acceder a cualquier álbum para ver el contenido del mismo. Si fuese el caso, si nosotros queremos exportar, copiar fotografías del iPhone a la computadora, basta con seleccionar esas fotografías. Vamos a seleccionar estas dos y luego le damos clic al botón de exportar. Luego seleccionamos el lugar donde queremos guardar las fotografías. Le damos aceptar y automáticamente iCareFone va a hacer la copia de las fotografías del iPhone a la computadora y se van a guardar en la ruta que nosotros le hayamos indicado. Luego podemos visualizar que las fotografías se han guardado. Si por el contrario queremos importar las fotografías, le damos clic al botón de importar. Podemos seleccionar una carpeta o un archivo si lo que queremos es seleccionar una o varias fotografías sin la necesidad de escoger una carpeta completa. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar acá las fotografías que queremos copiar de la computadora al iPhone o al dispositivo. Yo voy a seleccionar estas dos para tomar el ejemplo y luego le damos clic al botón de abrir. Luego iCareFone nos va a dar este mensaje en donde nos va a preguntar si queremos instalar esta aplicación para realizar la importación. Si le damos importación rápida, el programa va a copiar las fotografías a nuestro iPhone de una manera más rápida. El detalle es que no vamos a poder eliminar las fotografías que hemos copiado mediante la importación rápida. Estas fotografías se van a guardar en un nuevo álbum llamado iCareFone pero como dije anteriormente, la desventaja es que no vamos a poder eliminarla. Sin embargo, yo les recomiendo que utilicen la segunda alternativa que es la que les voy a explicar a continuación. Nosotros aquí vamos a seleccionar una imagen de ejemplo, este carro. Le damos a abrir. iCareFone nos va a dar el mismo mensaje, pero en este caso vamos a instalar la aplicación para que vean cómo realiza la importación de las fotografías. Una vez que la aplicación se haya instalado, vamos a acceder al dispositivo y vamos a abrir la aplicación que el programa nos ha instalado. Vamos a darle en OK para darle permiso a las fotografías y le damos permiso a que realice la importación. Y una vez que nosotros tengamos las fotografías en nuestro dispositivo, aquí vamos a poder eliminar esas fotografías que hemos importado. OK, cosa que en la importación rápida no vamos a poder hacer. Ya eso dependerá de las necesidades de cada quien. Ya para finalizar, les quiero enseñar el último apartado del programa de la sección de inicio que es un clic exportar fotos a PC. Si nosotros le damos a esta opción, el programa nos va a hacer una copia de seguridad de todas nuestras fotografías que nosotros tengamos en nuestro dispositivo. Esa copia obviamente se va a guardar en la computadora. Vamos a esperar a que termine la exportación y luego vamos a poder visualizar el contenido de estas fotografías. Si no saben dónde se guardan las fotografías, eso va a estar ubicado en la carpeta de disco local C, iCareFone, foto. Van a seleccionar el año y luego la fecha en donde ustedes hicieron esa copia de seguridad o esa exportación. Y van a tener separado por carpeta cada uno de los álbumes que tengan en su dispositivo. Y en esas carpetas van a estar cada una de las fotografías que allí ustedes tengan guardadas. Pero bueno, eso es lo que hace iCareFone. De esta manera nosotros vamos a poder gestionar nuestras fotografías de una manera simple y sencilla. ¿Ok? Y recuerden que todo lo que tiene que ver con este software, este programa, estará en la descripción del video para que ustedes accedan al website oficial, a la página oficial, para que visualicen más detalles de este programa, para que lo descarguen, lo prueben y posteriormente lo compren.